Bueno, con el caso como se ha desarrollado hasta hoy, la institución ha brindado todo el apoyo que ha sido requerido, en este caso por la Fiscalía General de la República, y pues ya con la judicialización del caso, pues con el juez que está conociendo. La Fiscalía ha contado desde un inicio con la colaboración a nivel técnico, a nivel investigativo del personal de la institución, y pues la vamos a seguir brindando en la medida que ellos nos requieran alguna otra diligencia o alguna otra intervención a nivel de peritaje, de análisis informáticos o lo que nos sea requerido.